Francesca, venga usted para que se tiró por allá Venga para acá Se quedó ahí la huevona No, parce No sé por qué tiró así Le dije que hiciera chichear allá arriba Buenos días a todos Quería mostrarles algo que aconteció ayer Resulta que ayer fue Un día especial en cuanto a nieve En Toronto Resulta que aconteció Un suceso Que según estuve leyendo Puede ocurrir cada 10 años Y esta vez nos tocó El día de ayer Entonces como pueden ver La cantidad de nieve que cayó Fue impresionante Dicen que cayó más de 40 centímetros Y les creo Porque de hecho Esta parte de acá Es la entrada A este colegio Y como pueden ver Está totalmente sellada No hay acceso Las escuelas la cerraron Este está cerrado también No sé si alcanzan a ver la magnitud Pues obviamente esta parte de acá Ya la recogieron Imagino que con ese carrito de allá Pero realmente la cantidad de nieve que cayó Es impresionante De hecho algunos carros Quedaron totalmente cubiertos Hubieron muchos colapsos En las vías Gente atrapada En las highways Hasta por 6, 7 horas 8 horas Porque se congestionan No hay como moverse La cantidad de nieve que cayó Fue impresionante Por ejemplo acá podemos ver Ese carro está atrapado Digo atrapado Porque hay una cantidad Considerable de nieve Que para sacar ese carro Hay que removerla Ya sea con pala O con O con una maquinita De esas que les mostré Hace poco Bueno Por ejemplo en esta vía Pasó una que otra vez La La barredora Pero como no es una vía principal Pues Le están dando Digámoslo más importancia Más importancia A esas vías principales Y estas las dejan de último Y como pueden ver La cantidad de nieve Es bastante Tal vez en el teléfono Pues en la grabación No se alcanza a apreciar muy bien Pero realmente Es bastante O sea Esto de acá La altura que hay hasta ahí Es más de un metro Ese árbol está metido En la nieve Más de un metro Lo que pasa es que Esta de acá Ya se puso dura Por el calor de los carros Que van pasando La van derritiendo Y apelmazando Y se va poniendo Un poco más dura Déjenme Me meto por allí Por Por las aceras De las casas Como pueden ver Esto me llega Más alto De la rodilla Esa es mi rodilla Y todavía hay nieve Más arriba Miren No sé No sé Si se alcanza A percibir ahí Pero Esta es mi rodilla Miren Del piso Acá La cantidad De nieve Que hay Como les digo El que no limpio El carro Atrapado Claro que Esto es un suceso Según Leí Como les contaba Puede pasar Cada 10 años Normalmente Pues De lo que llevamos Acá De todo Diciembre Y lo que ha transcurrido De enero Es la primera vez Que cae Tan impresionante Eso que se ve allá Es un carro Ese si quedó Atrapado Del todo El tarro La basura Ayer Mis hijos Hicieron acá Un hueco Y se metieron Debajo de la nieve Que se cayó Demasiada Demasiada Miren Cómo está Esto Impresionante Bueno Qué les parece Todavía Animados A venir A Canadá Se ve hermoso Eso sí No se lo niego Adiós Que les parece Muy ков people Todo Depende Deja Du